Imagínense ir a tres citas con tres novias diferentes. ¡Epa, ya va! Aquí venimos a hablar de los mundiales. Pero es que nada está cambiando, aquí seguimos hablando de fútbol. Dejan Stankovic es el protagonista de una de esas extrañas anécdotas de la historia de los mundiales, ya que el nacido en Belgrado, capital de Serbia, tuvo la oportunidad de participar en tres citas mundialistas con tres selecciones diferentes. Es decir, sus tres novias mal pensados. ¡Ah! Ya sé de qué estás hablando. Te refieres a que Dejan Stankovic con 20 años jugó el mundial de Francia 98 representando a la extinta República Federativa de Yugoslavia. Y luego, por asuntos políticos, Yugoslavia se degradó y pasó a denominarse Serbia y Montenegro, quienes clasificaron al mundial de Alemania 2006. Ya que no saben quién representó a esa selección. Sí, claro, Dejan Stankovic, que tuvo otra cita con otra novia. Pero le falta una más. Y fue en Sudáfrica 2010 jugando con otro escudo en el pecho. Ahora le tocó vestir los colores de Serbia, ya que Montenegro había conquistado su independencia mediante un referéndum, lo que hizo que ambas selecciones se separaran. Y de esta manera, Dejan Stankovic se convirtió en el único jugador en asistir a tres citas mundialistas con tres novias distintas. Insistimos, seguimos hablando de fútbol.